Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Seguimos con la poderosísima serie de FIFA 19 modo carrera Estamos intentando llegar a ser campeón a PSB Necesitamos hacerlo campeón, claro que sí Y pues nos llegó lo que es la cantera, la visoría Y me iría por este jugador, este interesante, Feliciano Miranda Una altura de 185 centímetros, es zurdo No se ve nada mal el chaval Juega tanto defensiva como la media Vamos, vamos a contratarlo ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos este portero 82 Vamos a ver si podemos traerlo porque el proyecto que sigue es manejar o dirigir a la selección mexicana Vamos a ver si podemos contratar a un portero porque también ya están grandes y no hay mucha variante Para los porteros en FIFA 19 referente a la selección mexicana Ahora sí, sigamos Oferta anulada con Hungría, sí, no me interesa Medio ofensivo central es Ramselar Ramselar, no lo sé Pero vamos a irnos a... Tengo acá en central Tenemos a Mesa Y a Pizarro ¿Quién nos puede ayudar más? Mesa O Pizarro Vámonos por Pizarro, señores No está dentro de nuestras posibilidades pagar la cláusula de rescisión de este jugador El club está en esto Uy, ¿cuál es la cláusula de rescisión? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ok ¿Cuánto tenemos de lana? Lo que podemos hacer Me parece negociar préstamo ¿Qué considero dejarlo a ir a préstamo? Delegar compra, delegar préstamo No se puede A ver, préstamo Ah, señores Necesitamos un medio ofensivo Sí, necesitamos un medio ofensivo Sí o sí Vamos a ver, transferencia ¿Cuánto tenemos? A ver ¿Cuánto tenemos de lana? En primer lugar Eso se veía acá ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? No recuerdo Finanzas, creo que es en finanzas Presupuesto No, bueno, tenemos Tenemos muy poquito Tenemos muy poquito, señores Muy, muy poco ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar jugadores Con esto no vamos No vamos a llegar a ningún lado Lo que podemos hacer Es ver qué jugador No ha estado rindiendo O no ha jugado con nosotros Central de plantillas Estos son los que hemos prestado Estos son los jugadores No, 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 no No me está gustando esto A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ryan Thomas Rotación Es que todos están en forma A ver, en ánimo ¿Quién? ¿Quién me puede ayudar en el ánimo? Que tenga ahí Un ánimo horrible Pésimo Promesa Ok No No Vamos a ir a la transferencia Vamos a buscar un jugador Vamos por la Media Esta media va a sentar a la ofensiva Vámonos por la mexicana Y vamos a ver Y vamos a ver qué encontramos De medios ofensivos Marquito Fabián Marquito Fabián Nélez Hernández Nélez Hernández Luis Montes Vamos a ver Vamos a poner a este Vamos a preseleccionar Y que observe Luisito Montes Felipes Ponce 17 17 años Este chavo Iván Moreno 20 años Vamos a ver Nélez Hernández Vamos a ver Si podemos negociar La primera Vamos a la central Vamos a la central Y Detener Simulador Blablablabla 10 restantes Aguanten Aguanten Rom Rom es portero Yo creo que sí Vamos a aceptar Su oferta Ramselar No sé Tengo mis dudas Con Ramselar Porque es el medio Ofensivo Vamos a Vamos a Arriesgarnos Con Ramselar No, no sé La neta no Para qué Para qué le juego Al vivo Tenemos Champions Y la verdad Quiero Quiero estar En buen nivel Con el Champions Global Global No me está gustando Ni nada Sigamos Entrenando A nuestros Jugadores Bien Nuestro Gutiérrez Ya subió A nivel 78 Y vamos A pasar En el Tiempo Ahí está A ver Si no estamos Interesados Porrán Se puede Ser Ok Si nos Interesa Sigamos Sigamos En el Tiempo Rom Fue vendido Vendido Por 4 Millones 700 Si nos da Nos asignan 3 Millones 400 Pereiro Medio Medio Ofensivo No Este Si no Es el Que ha Estado Armando Bien Las Cosas Y Necesitamos Que Un Jugador Pueda Echarle La Mano Y Descansar Todavía No Recibemos Informes De Los Jugadores Que Hemos Preseleccionado Y Yo Creo Que Vamos A Arriesgarnos A Mandar Una Oferta Luc John No No Esos Delanteros No Todavía No Todavía No Vamos A Lanzar La Oferta Con Marquito Fabián Vamos A Contactarlo Para Ficharlo No Quiero Que Termine El Mes Y Que No Hayamos Fichado A Négun Jugador Clave Para La Champions Así Que Es Muy Grato Verlos Gracias Por Venir Por Siéntense Tenemos Mucho Que Discutir Empezamos Discutir El Puesto De Marco Fabián Y Su Tiempo En Juego Que Hacemos Que Hacemos A Ver Fundamental Importante Vamos a Ponerle Que Es Importante Casi Tener Mucho Tiempo En Juego Nos Puede Ayudar Con Los Tiros Tiros Libres Ok Está Feliz Por El Puesto Nuestro Cliente Mi Mi Cliente Está Feliz Con El Puesto Ofrecido Ok Ok Vamos 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 Supongo Que Ahora Debemos Hablar Sobre La La Duración Del Contrato Para Mi Cliente Él Esperaba Firmar Un Contrato De Tres Años Vamos A Aceptar Los Tres Años Porque Ya Viene Su De Barquito Fabián Así Que Por Supuesto Estamos Todos De Acuerdo Estamos Contentos De Ofrecer A Fabián Un Contrato De Tres Años Mira La Cara De Felicidad Desestimar Pensamos El Siguiente Asunto Y Hablaremos Acerca De La Expectativa Salarial Él Espera Al menos 17 17 Mil Por Semana Necesitamos Una Prima De Fichajes Si Vamos Aceptarlo Y Así Tenemos A Marquito Fabián En Nuestras Filas Señores Vamos A Marquito Fabián Vamos A Seguir Vamos A Avanzar Y Fue Period De Retira Ok Si Se Retira De Ok Y Bueno Hasta aquí Hasta aquí El video Más bien Recuerda Que si te está Gustando Si te está Entreteniendo Dale Ese like Me ayuda Muchísimo Y nos Vemos En un Próximo Video Hasta Pronto T